Amigasos que tal, buenas tardes, vamos a hacer otro dibujo, si ya se que te llamo que en el final este, pero ya después, lo que pasa es que como viene el nuevo fin de Sakura Raptor, creo que las chicas que visiten en este canal, quieren que deshacen a la estructura con el nuevo vestido, el nuevo vestido que diseñó como yo, ese rojito que tiene por la parte de atrás, más largo que por delante, está bonito de esta madre, en el estilo, que le va mis amigos, en esta hoja de rehuso, muy bien, corto, para las chicas de mi gano, vean como lo voy a hacer chicas, bien, bien se cuenta, vamos a hacer una referencia, y vamos a comenzar, Me voy a hacer el cabello, el cabello primero me voy a hacer acá, como ya tengo un poco de fore Ñscha y me voy a curar, por eso me cuesta mucho trabajo, por eso, les voy a tener o noowania más, vamos a ver si te queda. Normista, no se usa, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno amigos, eso ha sido todo. Los voy a iluminar y en mi otro canal lo voy a subir. Mijas venden muchos dijes. Venden muchos dijes a este personaje. Y me lo haya dicho para todas ustedes. Hasta la vista. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¡Gracias!